Tu motor no prende por estas dos razones. Oiga, venimos acá a checar esta combi que se quedó acá por el boulevard Revolución. Y acá mi jefe nos va a explicar qué es lo primero que se tiene que checar cuando se para un motor. A ver jefe. Porque traiga gasolina y todo. Ajá. Primeramente, se inyecta y... Está checando a ver si hay gasolina. ¿Hay gasolina? Y corriente. Un mueble siempre se va a parar por gasolina o por corriente. ¿Sí? Aquí ya sé que hay gasolina. Aquí se desconecta este de la bobina. ¿El cable del distribuidor? Está en neutral. ¿Se le da un piquete o qué? Sí, para saber si hay corriente. A ver, dale un piquetito por favor. ¡Ya! No, ya esto es gasolina gente. ¡Ey! ¡Ey! Ahí se vio la chispa. Miren. Miren. Aquí traigo la teterita. Esta es la de emergencia. Esta es la de emergencia. Miren. ¿Eh? Ahí se le va a echar un pequeño gallito. ¿Para qué? Para que haga la detonación del motor. Sí. Y, y... ¡Salud! ¡Salud! Sí, miren. Aquí ya. Con esto vamos a saber que... Ya les dije que un mueble siempre se va a parar por corriente o gasolina. ¿Sí? Ahí ya le van a dar. ¡Dale seguido! ¡Vamos! ¿Qué vamos gente? ¿Qué vamos? Gente, es por gasolina. La J está fallando la bomba. Sí. Para que se pongan listos, ¿eh? Porque no les voy a durar toda la vida. Gracias. Otro consejo más de Juan Boyustorrión. ¡Espide, sí señor! ¡No! Pero ahí van pues. ¡Bye! ¡Vámonos!